La educación pública Formadores de educadores y como tales optimistas, utópicos, creemos fervientemente que la educación pública es el lugar donde la calidad y la equidad pueden formar una buena pareja. Como educadores, la realidad y las demandas de la época nos interpelan de una manera muy particular, orientando nuestro ser, la ver y hacer hacia respuestas concretas, hacia el compromiso y la acción, superando la pasividad y la crítica sin fundamentos, solo basada en el desconocimiento y el prejuicio. Para nosotros, ser tutores y victores de este curso es una oportunidad laboral que nos jerarquiza y posiciona profesionalmente. Pero al mismo tiempo, es una oportunidad para actuar decididamente sobre la realidad de la educación argentina, realizando un aporte sustantivo y vital al formar parte de uno de los componentes claves de conectar igualdad, la capacización de los docentes, con un enfoque crítico ante las exigencias y una docencia parecida a los estudios. Nos interesa participar del diálogo que optimiza los caminos iniciados por los decisores políticos que han tomado la importante medida de dotar a cada joven con una computadora portátil en el mágico número que nos quita un poco el sueño, que son 3 millones. Nos interesa aportar las miradas institucionales, locales, regionales, de los docentes que formamos y con quienes establecemos lazos sólidos de confianza y colaboración. Para muchos de ellos, nosotros somos el vínculo directo que nos pone en contacto con este megaproyecto. Para muchos de ellos, esta formación es el primer paso hacia el uso de redes de pares enlazadas por medios digitales, hacia nuevas formas de asumir la docencia y la profesionalización. Nos interesa consolidarnos como equipo de trabajo experimentado y consecuente, capaz de potenciar las fortalezas y corregir las debilidades en un trabajo compartido, donde los ámbitos de seguridad de algunos se pongan en esta tema de la fluida y potente con los de otros. No se trata solamente de transitar, es nuestro compromiso de dejar huellas que guían a los que vienen después para la continuidad de este proyecto. Y por eso, no nos interesan las miradas distraídas ante las dificultades y las repeticiones trasplantadas de modelos extranjeros, de los lugares comunes y las actitudes extremas. No nos plegamos dócilmente a los discursos demasiado triunfalistas ni demasiado negativos. Estamos también nosotros aprendiendo nuevas formas de escuchar, de comprender, de responder. Nos resulta difícil, aunque hoy lo intentaremos, transmitir con palabras lo que ya está aconteciendo en nuestras aulas virtuales. Son vivencias fundacionales, una mística que quizás pueda ser explicada dentro de un tiempo y con cierta distancia. Hoy somos protagonistas, sumergidos en cuerpo, mente, alma y corazón en la experiencia de ser tutores. Nos sentimos unidos en la distancia, en un espíritu común que nos mantiene activos y expectantes. Conectar igualdad y todo lo que implica, en poco tiempo estará no solo en las aulas, sino también en las calles, en los barrios, en las plazas, en la vida cotidiana de las familias argentinas. Hoy vamos a sentirnos orgullosos de compartir este espacio de capacitación. Hoy vamos a sentir que colaboramos en hacer realidad la idea de una educación de calidad con un derecho para todos y todas. Somos puentes y manos tendidas. Queremos decirles que aquí estamos y aquí seguiremos, convencidos de lo que hacemos. Pueden con nosotros los tutores vitales del Comité Igualdad. Y quiero agradecer a Omar que hay equipo y nos la mandamos.